Buenas tardes con todos. Espero que ustedes, tanto como ustedes y sus familias, estén muy bien. Yo estoy también en casa, trabajando, y muy contento de colaborar con el Centro en esta tarde. También les agradezco, por supuesto, estar conectados a esta tarde también, que es 4 de la tarde. Les agradezco muchísimo. Bien, dado que el tiempo es bastante limitado, voy a ir directamente al tema de acotado. En esta presentación, que normalmente la hago una hora y media, casi dos horas. La hago más o menos aproximadamente una hora, 45, 50, máximo una hora. Porque la verdad que hay muchos temas por decir. Ahora, yo creo que, en primer lugar, Asia, según un escritor recientemente indio, que es Parakana, en su libro, The Future is Asian, va a tener un rol proponerante en la escena mundial en los próximos años. De hecho, ya vemos el rol que juega China, los países como Singapur, como Corea del Sur, en fin, la misma isla de Taiwán, o Japón, ¿no? De la gran importancia que tiene Asia para el mundo en general, ¿no? En el caso del Perú, obviamente que tenemos una relación muy, muy, muy cercana, tanto histórica, especialmente con China y con Japón, que tenemos 170 años de inmigración China al Perú, más de 120 años de inmigración japonesa también al Perú. Entonces, tenemos una relación muy grande. Brevemente, como dijo María Fernanda en esta presentación, yo estuve casi siete años entre Taiwán, entre Shanghái, siete años fuera del Perú, también un breve tiempo en Corea del Sur. Entonces, esta presentación tiene el objetivo de darle temas que ustedes probablemente ya las han escuchado, yo quisiera recalcarles que son importantes para cualquier tipo de relación, no solamente de negocios, sino también de relación política, cultural, de relación internacionales, académica, etcétera, ¿no? Dado ahora el cargo que ocupo en la universidad, estos temas son fundamentales y hay que tenerlos muy en cuenta, porque, si bien es cierto, cada país del Asia es diferente, guardan ciertas similitudes por las ciertas influencias culturales que han tenido a lo largo de los años, ¿cierto? Especialmente por la influencia del pensamiento confuciano, el taoísmo, el diurismo que vino de la India, ingresó a China, en fin, también tuvo influencia en Japón, en Corea, entre otros países. Entonces, hay factores que hay que tener en cuenta cuando tengamos una relación de cualquier tipo, especialmente en este caso de negocios. El protocolo y cultura de negocios con Asia es muy importante, porque somos diferentes. Los latinoamericanos, los europeos, los americanos, especialmente los asiáticos, son diferentes a nosotros. Y tenemos que saber cómo, en el principio, establecer de primera mano una primera relación, conocer estos ciertos aspectos, que son muy generales, pero sí hay que tenerlos en cuenta para, en el momento de empezar una relación, en este caso, por ejemplo, ustedes quieren hacer un negocio, pues sería importante tenerlos en cuenta. En primer lugar, voy a mencionar algunos temas muy importantes sobre protocolo. En primer lugar, vamos a hablar un poco de temas sobre saludo, puntualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Porque son temas que a veces no nos entiende y a veces pueden causar algunos ciertos problemas de choque cultural. En primer lugar, yo quiero hablar del saludo. El caso del saludo, este, aquí está, ¿no? El caso del saludo, a veces en Asia, muchas veces en Asia, normalmente el saludo es, generalmente es como una venia o como un saludo con la mano. Nuestra cultura occidental es mucho más, como ven ustedes en la foto, en la diapositiva. No es un saludo, digamos, a veces con ciertos abrazos, incluso para la parte femenina, las personas que son, una interactura con personas que son mujeres, el beso, la interactura latina es muy, ¿no?, de contacto, digamos, físico, ¿no? Entonces, ustedes, en el caso de Asia, tienen, estoy hablando muy en general porque son tantos países, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a China, Corea, Japón, etcétera, ¿no? Pero siempre se mantiene esa distancia y, este, y generalmente lo más adecuado en este caso es darle la mano, dar un saludo con la mano, ¿cierto? Y no dar besos porque hay cosas que, o abrazos, ¿no? Eso puede ser cuando uno ya tiene una relación a largo plazo, ya ha consolidado una relación, digamos, de mucho aliento, ¿no? Pero al principio, en las primeras tomas de contacto, se, este, se recomienda, pues, tomar estas, esta, esta, esta recomendación que es, simplemente es, con la mano, con, digamos, con, eh, una pequeña inclinación, bastará, y un saludo con la mano. Ahora, otro tema importantísimo, señores, y eso yo lo quiero recalcar porque yo he vivido en Asia, yo, eh, yo trabajo en una empresa china en Shanghái, y he visto de primera mano, también en Taiwán lo he visto de primera mano cuando, eh, eh, clientes extranjeros visitaban, visitaban mi compañía, ¿no? Eh, la puntualidad, señores, ¿no? Eh, en Asia, en generalmente, y eso es aplicable en muchos países, la puntualidad es un valor importantísimo. Llegar tarde a una reunión significa, eh, eh, es una falta, verdadera falta de respeto. Entonces, eh, si ustedes van a visitar alguna contraparte china, japonesa, en coreana, pues, traten de llegar, si ustedes van a China, a estos países, traten de llegar, eh, por lo menos diez minutos antes. O mejor dicho, preguntar, es muy recomendable, recomendar, es muy recomendable preguntar cuánto se toma uno, eh, desde el hotel hasta el lugar de reunión, incluido el tránsito, porque así como Lima, pues, tiene sus problemas, ¿no? Pues, también, eh, eh, las ciudades como Shanghái, Pekín, en fin, Tokio, en fin, o Seúl, tienen también sus problemas. Entonces, eh, es recomendable que ustedes pregunten para, ¿cuánto se demora exactamente en llegar al lugar de reunión? La hora, vamos a ver, la hora latinoamericana, la hora peruana, no existe. La verdad, tenganlo muchísimo en presente, hay que llegar temprano a una reunión. O sea, del modo inverso, cuando ustedes reciban una contraparte de esos países, generalmente, pues, hagan una preparación, incluso, ¿no? Una, cuarenta minutos antes, una hora antes, preparar la reunión, con los, el agua, con el, digamos, con los papeles de la reunión, etcétera, etcétera. Porque, generalmente, mi experiencia como director del Confucio, y muchas cosas que he trabajado por allá, cuando han venido al Perú, o han visitado la universidad, ¿no? Siempre llegan casi diez minutos antes, ¿no? Porque nos agarra un poco sorprendiendo, nos agarra sorprendiendo ya de terminar dónde preparar las cosas. No es ese tema. Hay que tener preparado todo ya casi media hora antes. Ellos llegan y no tienen ningún problema de ustedes de recibir a su, a su contraparte. Eso es importante, señor. Nuevamente, la puntualidad es un valor muy reconocido, porque si uno dice que quiere hacer negocios y llega tarde, ya desde el principio no refleja, bueno, si así va a llegar, va a empezar, ¿cómo será después, no? Con el cumplimiento de mi orden, ¿no? Con el cumplimiento de mi, de mi, este, de mi, de mi, de mi encargo, ¿no? De mi, de mi compra. Bueno, siempre es, siempre es usual, pues, pues, tener en cuenta esto. Yo lo recalco porque todavía Latinoamérica tiene una mala imagen respecto a ese tema. Yo lo he visto. Por supuesto, es una generalidad, nada más, porque, por supuesto, hay muchos clientes latinoamericanos que son muy puntuales, saben y conocen estos temas, ¿no? Pero, como generalidad, todavía mucho hay que mejorar mucho en este tema. Yo os digo de verdad. Ahora, vamos a hablar de un tema bien importante, en tercer lugar, sobre la tarjeta de presentación, ¿sí? Este, ustedes ven aquí, es una presentación cuando era yo director del Confucio, ¿no? Ustedes ven ahí, tienen mi nombre, mi apellido, y al costado tienen mi nombre en chino, ¿sí? ¿Qué es lo importante aquí, en esta tarjeta? Ustedes, en primer lugar, tienen que preparar, cuando vayan hacia, una tarjeta de presentación. Como es, hay muchos modelos, pero este, este, este modelo de tarjeta yo lo he usado muchísimo, es de doble cara, y, pues, tiene los datos fundamentales, los datos esenciales para tener una buena comunicación. Ven ahí que yo, finalmente yo tengo un solo nombre, pero normalmente tengo un apellido paterno, es un materno también, ¿no? Pero en la tarjeta solamente pongo el apellido paterno, y mi cargo, ¿no? En el caso de, es una tarjeta que puede ser, en ese tiempo, pues, obviamente, director, tanto en inglés como en español es lo mismo, ¿no? Pero, pongo el apellido, solamente el apellido paterno. ¿Por qué? Porque en ASA es muy difícil identificar cuál es el apellido, cuál es el nombre, si ustedes tienen dos nombres, o dos apellidos, ¿no? Normalmente a veces se confunde, y nos llaman por el apellido materno, ¿correcto? Y en el lado derecho está mi, tengo la suerte de tener un apellido chino, porque mis abuelos eran de ese país, ¿no? Y tengo un nombre chino que el primer, el primer carácter es el, que ustedes ven aquí, es el, es mi apellido en chino. En el chino, normalmente, siempre ve en primer lugar el apellido, después los nombres, ¿no? El nombre, que normalmente son de uno o dos caracteres, como están aquí. Y luego está mi cargo, ¿correcto? Entonces, es importante. Ustedes me preguntarán ahora, ¿y qué pasa si no, yo no tengo un nombre en chino? Pues está aquí, está el caso. Esto, esto es, el nombre de mi asistente, que se llama Patricia Ortiz, y en el lado derecho ustedes pueden ver la transliteración fonética de su nombre. Es decir, a una persona les puede, les puede, China les puede interpretar, les puede decir cómo se puede leer Patricia Ortiz en chino. Y abajo está su carta. Entonces, para las personas que obviamente no tienen un origen chino, como el caso mío, pues, pueden hacer esa, esa búsqueda. También es muy, es muy, es muy bonito, en el caso de China, ¿no? Que algún amigo, China, les dé un nombre, ¿no? China, ¿no? Así sería más fácil, tendrán una mayor empatía, y por supuesto, tendrán una mayor cercanía con las personas comunitarias. Obviamente que el caso de Corea, Japón, también se puede actualizar, les voy a mostrar otra tarjeta después, ¿no? Con datos, en, en, en coreano, o en, en, en japonés. Pero, esto sirve como modelo para hacer una buena tarjeta de presentación, ¿sí? Es vital. Ustedes cuando vayan a, a, a estos países, siempre tienen que llevar una tarjeta. Si va a una feria, por ejemplo, a la formosa feria de Cantón, o van a visitar de más, de un montón de, digamos, de, de futuros suppliers, ¿no? Tienen que llevar muchísimas tarjetas, ¿no? Esta es mi, una tarjeta que, es una tarjeta todavía preliminar, ¿cierto? Ustedes ya ven en mi nombre ahí, en, en, en chino, en coreano, en japonés, ¿no? Y, y lo importante aquí, esa tarjeta es que ya es un poco más, más amplia, pero ustedes solamente ven una parte de la, de la, de la enverso. El reverso, estoy poniendo, eh, lo que se llama el, el WeChat, ¿no? O lo que se llama el Lime, o el CowCow. ¿Por qué? Ah, la tarjeta de presentación, no es suficiente, es decir, el día de hoy, ustedes, como están viendo ahora, en las comunicaciones, como las que estamos obteniendo hoy día, son casi, son inmediatas, son automáticas, y en el caso de, de los, estos países, nuestra diferencia horaria, es de, la diferencia es de 13, 14 horas, ¿correcto? Hacia adelante, ¿no? Ellos están 13, 14 horas delante de nosotros. Entonces, es muy recomendable que, por supuesto, con su tarjeta ayuda, digamos, que tengan esta tarjeta de presentación, cuando vayan y viajen a esos países, es muy recomendable también que ustedes bajen, estas aplicaciones que son el WeChat, el Line o el KaoKao, ¿no? El WeChat es el famoso WhatsApp, que se usa mucho en China, ¿no? Tiene la ventaja de que es muy bueno, porque no solamente, aparte de las, digamos, funciones que más o menos tienen igual que, similar que WhatsApp, tiene la, tiene la función en China, de ser un medio de pago, es decir, los, los chinos, muchos, ellos de ellos pagan ya, con WeChat, es decir, a través de un QR, que se los voy a mostrar inmediatamente, ¿no? Sus, sus, este, sus transacciones comerciales, un taxi, una cena, y todo, las chinos ahora están llevando muy poco, este, muy poco efectivo en sus bolsillos, ¿no? Y todo lo pagan con WeChat, entonces, el video, ustedes, la conversación por, por WeChat funciona excelente, hay que decir, en el caso de China, que, salvo que ustedes tengan un VPN instalado, antes de viajar allá, el WhatsApp, el Google, el YouTube, y, 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 en China, entonces, la única forma, si ustedes tienen el futuro, de tener una relación mucho más cercana, y mucho más rápida, con un cliente futuro, cliente chino, es a través de WeChat, yo con mis contrapartes, ahora, de universidades chinas, con muchas de ellas, con los responsables, yo me comunico con WeChat, ¿no? Tengo la ventaja de que yo hablo chino, entonces, escribo con caracteres, pero, pero, una mente, si habla inglés, no, no pasa absolutamente nada. En, en Japón, y en, en Japón, y en Taiwán, usan mucho online, les comento, ¿no? Es, también es muy usado por ahí, también tiene funciones muy similares, ¿no? Y, en el caso de Corea, es el famoso, Cau-Cao, ¿no? Cau-Cao, Cau-Cao Talk, ¿no? Entonces, para terminar el tema del, del, de la tarjeta de presentación, es muy, es recomendable que a esta tarjeta, que está aquí, el reverso, le pongan, los QR, de, tanto de WeChat, el QR de LINE, o el QR de, Cau-Cao. ¿Por qué? Porque es, muy, muy útil, porque, eh, cuando ustedes van por allá, ustedes la tarjeta, y pueden escanear, el código, y ya están conectados, esa es la forma, un poco de interactuar, uno va, y quiere, digamos, tener una conversación muy fluida, ¿cómo lo hace? A través de los celulares, escanean, ustedes están, tienen instalado WeChat, por ejemplo, escanean el QR, o ustedes escanean el QR, de, de la persona con la cual van a interactuar, en el futuro, y ya están conectados. Entonces, la conversación, por ese lado, funciona bastante bien. Eh, yo les recomiendo muchísimo, es, ese, ya no es el futuro, es el presente, obviamente que el correo electrónico, también funciona, pero es ahorita, en términos de velocidad, se está convirtiendo demasiado lento, ¿no? Entonces, obviamente que, calculando un poco la hora, uno puede interactuar con una contraparte, no molestando su intimidad, sino, eh, que no sea demasiado tarde, pero, si es algo urgente, como yo, eh, yo lo he tenido, o ellos han comunicado, ya saben la hora que hay acá en Lima, se han comunicado conmigo, por estos medios, y funciona muy bien. Yo se los recomiendo, de manera, grande, ¿cierto? ¿no? Muy, de manera intensiva, ¿cierto? ¿no? Eh, en cuanto a los temas de conversación, miren, ustedes van a ser en el futuro negocios, ¿cierto? ¿no? Hay temas, por ejemplo, que no son necesarios mencionarlos, porque no vale la pena, ¿correcto? Uno de los temas muy importantes, es el tema, eh, de, tratar en lo posible, de circuncluirse a la conversación vinculada a negocios, sino otros temas, especialmente los temas políticos, ¿no? Si uno habla, por ejemplo, sobre el problema de Taiwán, o de Hong Kong, en fin, de las dos Coreas, ¿no? En fin, ¿no? Esos temas, en lo posible, o hablar del Dalai Lama, ¿no? Que tiene un problema muy grande en China, ¿no? Entonces, o, en fin, esos temas, en lo posible, hay que evitarlos, porque no es la pena, no vale, ustedes van a hacer negocios, y, y esas conversaciones, en lo posible, hay que obviarlas. Pueden hablar de otros temas, ¿no? Más, ¿no? Sobre la estructura de los países, en fin, pero en principio, es muy, es, es muy recomendable evitarlos, ¿sí? Comidas y alcohol, ¿no? Es muy usual cuando ustedes van a estos países, normalmente que los inviten a comer, a cenar, a almorzar, a cenar, ¿no? la gente es muy, muy generosa, nos llevan a restaurantes, donde vamos a comer, muy bien, ¿no? y nos van a tratar de la mejor manera, ¿no? Entonces, tanto para China, Japón, Corea, etcétera, etcétera, hay, ¿no? Hay diferentes modos de cómo las personas se sientan en la mesa, por ejemplo, yo pongo aquí el caso de la mesa china, ahí estás, el paofán, son como una especie de salitas privadas, donde uno entra y come, ¿cierto? Según jerarquía, ¿cierto? Ustedes ven ahí en la mesa, uno, uno, dos, dos, tres, tres, ¿no? Y al costado ahí está el intérprete, ¿no? A veces es importante porque si las personas, obviamente, si pueden hablar en inglés, perfecto, pero si no pueden hablar en inglés o chino, por supuesto, o español, el intérprete es muy recomendable que esté al costado, ¿no? De tal manera que no grite la conversación de, por ejemplo, si está sentado en el número dos, no le grite la conversación, ¿correcto? Entonces, bien, o está, es bien importante, este, esta parte, esta es una estructura, relativa, sí, pero normalmente hay mucho de esto, ¿no? Y está esa famosa, también otras, estas esculturas, la famosa mesa redonda, ¿no? Que, este, en medio está, una, otra, otra rondella que gira, en el cual uno se puede cerrar, tanto en China, como en Corea, como en Japón, Taiwán, etcétera, 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 etcétera. Claro, el tamaño de los palitos varía según los países, ¿no? En China, quizás es el palo más grande, que a veces son de Japón, ¿no? En Corea es mucho, muchos se usan los palitos de, de metal, ¿no? Pero lo importante aquí es, yo como me comporto con esto, lo importante es, aquí, es que ustedes, en lo posible, demuestren un interés por estas culturas, cuando viajen, traten de aprender a usar palitos, ¿no? Ese, quizás ustedes dicen, ¿qué tiene importante eso? Sí, sí es importante porque demuestra uno el interés que tiene por estas culturas, ¿no? Ya desde ya, de ya temprano, etcétera, etcétera, ¿no? Demuestra uno de aprender este tipo de cosas, pues, ayuda mucho en la interacción futura con estas contrapartes, ustedes van a tener. Y, en segundo lugar, depende de las, de los gustos que ustedes tengan, pero, obviamente que a veces nos sirven cosas que nosotros no hemos visto en nuestra vida, entonces, son comidas que nosotros no hemos probado. Yo, como recomendación, voy a decir un pequeño chiste, prueben primero y pregunten después, ¿no? ¿no? Este, eh, ¿por qué? Porque, eso demuestra un poco de interés y conocer y preguntar, ser curioso, ¿no? De qué, de qué, de qué comida se trata, ¿no? La comida, por supuesto, la comida coreana es algo picante, ¿no? Ustedes comen el famoso kimchi, otras comidas coreanas, o la comida tailandesa, ¿no? Hay comida china en la parte central del Sichuan, que también es muy picante, pero, obviamente, si ustedes están preparados, pues, traten de lo probar en lo posible, ¿no? Y, y también, por supuesto, eh, otro tema que es importante, el tema del alcohol, ¿no? Muchas veces nos, la reunión de la cena o el almuerzo es una cena para conocernos más. Entonces, ahí no se habla mucho de negocios, sino de la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Del país, etcétera, las costumbres, y hay muchos brindis, ¿no? Se traduce mucho, pues, en China, ¿no? Están aquí la parte de la, de cómo se hace en el negocio, la gente brinda, ¿no? Y está el famoso, eh, campey, ¿no? El famoso campey, o veces en Corea, o con P, o con P, creo que es en japonés, ¿no? Significa seca y volteado, ¿eh? O sea, eh, y así, en cada mesa, que normalmente son de 10 personas, depende, en la parte de las mesas chinas, si a veces son grandes, son de 10 personas, a veces también coreanas, ¿no? Están a veces, a veces hay mesas japonesas, o mesas coreanas, que no tienen que sentarse, no hay, no hay sillas, ¿no? Pero, cuando hay, hay un, digamos, que, si, están dispuestos, ¿no? Están, pueden tomar, hágalo, ¿no? Y se brinda, ¿no? Y, digamos, hay diferentes aguardientes, como, qué sé yo, pues, el famoso maokai, o el paichu, que es el vino blanco chino, que es, es un vino de arroz, de, de alto alcohol, ¿no? El porcentaje alcohol alto, igual, ¿no? O el sake, o el famoso sochu, que es unas botellitas, ustedes ven, van a un día a Corea, son unas botellitas verdes, ustedes han visto los, en novelas coreanas, a veces los están tomando con unas botellitas verdes pequeñitas, ese es el aguardiente coreano, por ejemplo, ¿no? Entonces, y también hay otra palabra, también, que se llama, en chino, así se sui, que es, aquí es, es decir, tomar un poquito, nada más, ¿no? No es tan, no es, por supuesto, no es una, no es de mala educación, negarse a tomar, ellos lo van a entender perfectamente, yo no quise decir, que todos tienen que tomar, no, si pueden tomar, está bien, si no se puede, está bien, y ellos lo van a entender, y toman té, o en fin, pero, si hacen el esfuerzo, por ejemplo, en el caso de los palitos, y no piden, digamos, cuchara, temedor, este, cuchillo, eso será bastante, muy bien visto, ¿no? Sí, entonces, tenganlo mucho en cuenta, este tema. Hay que, perdón, ¿no? La vestimenta, la vestimenta es, si usted va a una reunión de negocios, depende, ¿no? Se sabe que hay unas son muy formales, que uno, porque muchas veces las culturas asiáticas son muy formales, formalistas, ¿no? Entonces, hay una especie que hay que vestir en traje y corbata, o las mujeres, por supuesto, ¿no? Hay que tener un saco formal, ¿no? Y, uno tiene que vestir de esta manera, ¿no? Pero en todo caso, también, hay que decir que, en otros casos, como por ejemplo, visitar un proveedor de una fábrica, no es tanto. Por ejemplo, yo recuerdo haber visitado un proveedor en Guangzhou, pues, al sur de China, al 36 grados, un saco y corbata, es imposible, ¿no? Hay que visitarlo con una sopa, digamos, informal, elegante, pero, ¿no? Tranquilo, no pasa nada. Ellos van a respetar, visitar una fábrica, un proveedor allá, con un saco y corbata, realmente, sin sufrir. También, al 1,000, recibimos clientes, se venían, pues, algunos venían con un saco y corbata y todo, ¿no? En época de verano, imposible, ¿no? Porque es un calor enorme, ¿no? En el proveedor, ¿no? Pero, lo posible depende de las circunstancias, ¿no? Eso depende, ¿no? No es algo absoluto, ¿no? Hay que ver qué tipo de reunión van a tener, en fin, si no se indica, si no se indica, si no se indica las oficinas principales de la compañía, o la fábrica, etcétera, eso estaría muy bien, ¿no? Eso depende, ¿no? Ahora, las preguntas personales, es un tema que me han preguntado, sí, siempre, es muy curioso porque también hace poco publicé un artículo por LinkedIn que me vino por, si lo puedo mandar después, ¿no? En Asia, generalmente, la gente pregunta mucho. A veces, eso significa, preguntas a veces muy personales, y eso a veces significa, una, para los occidentales, una invasión a nuestra privacidad, por ejemplo, estás casado, eres soltero, oye, ¿cuánto ganas? ¿Ese reloj cuánto te costó? ¿No? Bueno, tómenlo a bien, no significa que son, digamos, demasiado curiosos, lo que están haciendo es tratar de conocerlos, hay que tomarlos de ese punto de vista, ¿cierto? Así también ustedes pregunten. No, no, no se sientan invadidos por su privacidad, ¿no? Al contrario, si pueden responder, sí, con mucha libertad, si no, respondan lo suficiente, no se sienten las personas, por supuesto, ofendidas, porque no responden ni nada adecuado, pero tengan así en cuenta que muchas veces las preguntas en Asia son muy preguntones, preguntan muchísimas cosas, ¿sí? en cuanto a regalos, cuando ustedes vayan, o ven, o reciban delegaciones de Asia, en primer lugar hay que saber quiénes van a venir, y los caros ejecutan, porque lo importante es preparar regalos cuando uno vaya, o cuando uno recibe visitas, saber, por ejemplo, que para el gerente general o presidente de una compañía, sería, y es ideal buscar un regalo, mucho menos bien, yo no diría, no llamaré un regalo caro, llamaré un regalo significativo, por ejemplo, qué sé yo, que es un retablo, o una, alguna, digamos, alguna cosa de, 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 de Hilaria, por ejemplo, que son llamitas, ese tipo de cosas, que son significativas del Perú, que tienen, ¿no? una relación con la cultura peruana, ¿no? Y lo demás, describir una jerarquía más o menos similar, debajo del presidente, ¿no? Porque un tema que me voy a mensaje, es que el tema de la jerarquía funciona mucho, es, pues, un, qué sé yo, algún regalo más pequeño, ¿cierto? Un detalle de la cultura, ¿no? Pero, así como ustedes llevan regalos, van a recibir regalos cuando vaya, eso, tengan muy presente, preparar las, con quién, qué empresas van a visitar, qué, con quién se van a reunir, los caros que ocupa, llevar unos pequeños regalos significativos para estas personas, ustedes lo van a recibir, y van a ir a Lima, regalos, ustedes, o van a recibir regalos acá en Lima, y, por supuesto, su contraparte se le llevaron sus regalos a sus países, ¿no? Ahora, también menciono, ahora, el caso de, este también es un dato muy potente, ¿no? Yo lo he visto muchísimo, ustedes, de repente, algunos tienen el tiempo, otros no tienen el tiempo, de aprender el idioma, yo tuve la suerte, si estudiar coreano y chino, ¿no? Un poco de japonés, ¿no? Y vivir allá, por supuesto, es, ustedes, digamos, que, si tienen el tiempo y tienen las ganas, yo les, yo les motivo a estudiar mucho estos idiomas, es que, al menos, ¿cierto? Preparen ciertas frases, ¿no? Las frases muy básicas, que son, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias, etcétera, etcétera. Y, con esta, con esta diapositiva, en el caso de los chinos, y se aplica también para los coreanos, para los japoneses, para la gente de Taiwán, o qué sé yo, pues, de Indonesia, ¿no? Aprecian el intento de aprender frases básicas de un siglo. Eso, en términos culturales, es un, es una cosa muy potente, ¿no? Porque significa que ustedes, digan temprano, conocen la cultura de esos países, etcétera, ¿no? Aprenden cómo manejar su, quieren conocer sus comidas, sus costumbres, y, y desde ya, pues, se aprenden unas frases de esos idiomas, pequeñas frases, también ayudan a, digamos, a romper el hielo, y en el futuro, tener una relación muy cercana, ¿sí? Yo les recomiendo muchísimo, en primer lugar, que traten de aprender este tipo de frases, muy sencillas, y por eso, para el caso del chino, yo les recomiendo que busquen en internet, este programa, que se llama Mi Hope, es un programa, son programas gratuitos, yo recuerdo que se ha dado más de 40, cerca de 50 programas, donde les dan, los, en programas muy sencillos, de 3 a máximo 5 minutos, pastillas, para aprender idioma, ¿cierto? Muy sencilla, que ustedes la pueden ver, uno o dos videitos diarios, ¿no? También había un programa, hay muchos programas, también de cosas, de frases en coreano, frases en japonés, de otros idiomas, pero importante, ¿cuál es el tema importante aquí? es prepararse para esta reunión, ¿no? Prepararse de la mejor manera, y si uno aprende frases de estos idiomas, será un potente, digamos, realmente, un gran, un gran, y es un gran paso, no digo que va a ser exitoso, pero, tiende a ser exitoso, en el futuro, con una contraparte china, ¿sí? o japonesa, coreano, indonesa, etcétera, ¿sí? Entonces, eh, tenlo en cuenta, vamos avanzando rápido, ¿sí? Creo que el tiempo también es muy limitado, ¿no? Entonces, para parte de la, la parte de la relación, digamos, con estos países, con sus contrapartes, especialmente hacia aquí, ¿sí? La relación personal es muy importante, por eso hablaba de que, ellos quieren conocerlos, ¿se pueden hacer negocios por internet? Sí, eh, pero, llegará un momento en que ellos, ustedes, se tienen que conocer, ¿sí? ¿sí? Así que, traten en, 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 en lo posible, de, de que ustedes visiten China, Corea, Japón, etcétera, y ellos también en algún momento los visitarán. Eso es un tema cultural, la, la, el contacto personal, eso en la cultura. Obviamente hay que comercio electrónico, etcétera, pero conocerse físicamente, como lo hacemos con, como expresivos delegaciones de China, ahora voy a, quizás, revisar delegaciones de Japón, Corea, etcétera, la India, ¿no? Ese tipo de cosas son muy importantes, ¿sí? Ténganlo muy presente. O sea, hay un momento en que ustedes tienen que conocerse, porque, el tema, el tema siguiente tiene que ver con, estas relaciones personales, se convertirán en, a lo largo de los años, una relación a largo plazo, ¿no? Es decir, este, un proveedor que tienen, les encontraron una feria, lo conocieron bien, digamos, al principio solamente le dan la mano, ahora los abrazan, son sus amigos, ¿no? y son sus proveedores por 15, 20 años, ¿no? Porque, de nada vale invertir en una feria, por, a ir a la Asia, por gastarse 6,000, 8,000 dólares, para perder, estar constantemente buscando otro proveedor, porque les falla. Es mejor, buscar un buen proveedor, y establecer una relación a largo plazo, ¿sí? Obviamente que el tema de la, de la jerarquía es muy importante, lo vieron mencionar en la presentación, que siempre hay un jefe de delegación, Entonces, la jerarquía se respeta, ¿no? Ustedes tienen que identificar quién es el jefe de delegación, ¿cierto? ¿no? Entonces, no lo hablan más aquí, ¿no? En el caso de ustedes también, el presidente, siempre es, presidente de compañía, agente general, etcétera, etcétera, etcétera. Me ha pasado que yo iba a reunir con el rector de la Universidad Católica, y por un caso me pasó una vez, que el rector no pudo ir, fue el director de relaciones internacionales, y, en principio, íbamos a reunirnos con rectores de esas universidades, en China en particular, y al final, como supieron que no iba el rector, pues cambiaron las reuniones con los directores de relaciones internacionales de esos países, es decir, se mantiene la jerarquía, muy importante, ¿no? Ustedes tienen que reunirse con personas que tengan capacidad de decisión, ustedes tienen que tener su propia decisión, les va a dar valer, pues, que vaya una persona que no puede tomar decisión, porque a veces las reuniones de negocio se toman decisiones sobre un precio, cantidad, etcétera, obviamente que hay temas muy sensibles, que a veces no se puede tomar en la misma reunión, ¿no? Pero en lo posible, es recomendarles que vayan personas que tomen, tengan capacidad de decisión, en ese momento, ¿no? Me preguntan también, muchas veces, hay que armarse de paciencia, porque a veces los asiáticos no responden como uno quisiera, a veces sí, una velocidad impresionante, se toman su tiempo, ¿no? Y nos desesperan, ¿no? Entonces, hay que, en un chino se llama naixin, hay que tenerlo mucho, muy presente. A veces, a veces, en Corea, por ejemplo, hay una palabra que se llama, no han hecho mucho, nada, en mucho tiempo, y de repente quieren hacerlo todo en una semana, y hay una palabra que se llama pali pali, que se llama rápido rápido, quieren hacerlo todo rápido, entonces, nosotros, aquí en Perú, nos desconcierta, porque quieren que lo que no han hecho en varias semanas, lo quieren hacer en poco tiempo, ¿no? Es parte de la cultura, ¿no? ¿no? A veces hay que tener muy presente lo que dicen, o gesto, o sentimiento, muy importante la parte de la cultura, digamos, del cuerpo, ¿no? Porque a veces, estar seguros de que realmente están diciendo sí o no, a veces, lo que están diciendo, como en japonés, es el significado, es que realmente solamente están escuchando, no te están diciendo sí a algo, entonces, hay que tener la manera de poder confirmar, ya de manera mucho más precisa, lo que están, si realmente están escuchando, si están escuchando, o realmente están confirmando, aceptando algo, ¿no? Tienen que tener mucha, mucha seguridad en ese tema, para evitar un problema cultural, ¿no? Pero si tú me dijiste sí, no necesariamente sí, puede haber sido, la interpretación puede haber sido sí, sí te estaba escuchando, no te estaba diciendo acepto, ¿sí? ¿no? Como dije al principio, también, hay que prepararse para una reunión, ¿no? Tener la información sobre esa compañía, la estructura, las ventas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo recuerdo mucho, también, los viajes que ha hecho mucho al Asia, especialmente a China, por la Universidad Católica, universidades importantes, nos piden toda la información de la universidad, y también ellos buscan por ellos mismos, en este caso, una vez, en el caso de la Universidad de Shanghai, en el caso de la Universidad Católica, estableció un convenio, ellos habían estudiado la Universidad Católica, habían analizado la información, sabían que en el caso de, el Centro Católico tenía la triple corona, la acreditación, los habían estudiado, así también ustedes tienen que ir a esta reunión con la suficiente información sobre esa compañía, la cultura, en qué ciudad, en qué lugar está esa compañía, cómo es la provincia, cómo es Seúl, cómo es Tokio, cómo es Pusán, cómo es, qué sé yo, cómo es Manila, etcétera, etcétera, a veces, a veces, ustedes han visto que, aquí en tema, en el tema del regateo, el siguiente tema, hay culturas más regateadoras, en Asia, chinos son unos regateadores, a veces, en Corea no lo es tanto, en Japón quizás no es tanto, tampoco, pero ustedes tienen que marcar un poco, hasta qué punto pueden ceder, y pueden regatear un precio, una cantidad, una calidad de producto, etcétera, 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 porque hay culturas que son muy regateadores, ¿no? La parte, ustedes saben la parte de los árabes, ¿no? Muy regateadores, y otros no lo son tantos, como quizás los europeos, ¿no? También existe una, la presión psicológica, que es, a veces tratan, a veces los asiáticos, un poco decir que, digamos, si nos presionan, nos presionan, para que, digamos, si aceptemos algo, rechicemos, aceptemos algo generalmente, que hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque hay que tenerlo presente, porque nosotros, al tomar una decisión, nos tomamos nuestro tiempo, decimos si o no, no caigamos en el juego de aceptar algo, pero no presente, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Ese tema da para mucho, pero podemos, después estudiarlo de manera importante. Nosotros también podemos usar la presión psicológica a nuestro favor, que es un poco, ¿no? Me recuerdo cuando yo fui negociador, yo también trabajé en la dirección APEC del Ministerio de Comercio, Estudio y Turismo del Perú, del Ministerio de Comercio y Turismo del Perú, ¿no? Yo ya fui de lejos un poco en la dirección de Perú-China, en TLC, cuando, digamos, me contaron un poco que los peruanos, la dirección peruana tuvo, cuando no estaba aceptando una, digamos, una, unos aranceles que se desgrabaran, la dirección peruana se paró y se fue y se fue al aeropuerto. Entonces fue una presión psicológica a los chinos. ¿Por qué? Porque, como estaba Porto, creo que fue una reunión de APEC y tenían que dar un informe político, un informe político a los líderes sobre el resultado de la negociación, tenían que decir que habían llegado a un éxito. Entonces, los chinos se sintieron presionados a aceptar las conexiones de los peruanos y volvieron a la mesa. Eso fue excelente, ¿no? A veces podemos utilizar también la presión psicológica a nuestro favor. Fechas apropiadas. Cada país, especialmente China, Corea, tiene muchas veces por el calendario lunar, ¿no? Tiene ciertas fiestas, tiene fiestas muy importantes, ¿no? En el cual, normalmente los países, como el país de China, que son 1.400 millones, se paralizan. Es el caso, por ejemplo, del famoso año nuevo chino, que cae, este, normalmente, entre enero y febrero, de acuerdo al calendario lunar. No es un día fijo, ¿no? También está, durante ese tiempo, China realmente se paraliza como 10 días, ¿no? Eso también se extiende a Japón, hay otros 10 días de la nueva lunar también en Japón, Corea, otros países que tienen la oriola, digamos, del año nuevo lunar, se paralizan esos países. Entonces, tenerlo en cuenta para no viajar. Esos países me preguntaban hace mucho tiempo, y señora Tanquerra, me mando un correo y nadie me contesta. Y yo le decía, ¿qué fecha fue? Tal fecha. Ah, por supuesto, señora, es que es el año nuevo chino y nadie va a responder. Entonces, para conocer estos países, también conocer sus festividades, que tienen a lo largo del año, en China, en Corea, en varios países, tienen sus festividades especiales, en el cual, muchas veces son como vacaciones, ¿correcto? En China, por ejemplo, está el año nuevo chino, como les dije, 10 días, está algunos días en mayo, por el día del trabajador, y otra semana, que le llama semana dorada, el primero de octubre, que es el día nacional de China, que también es como una semana de vacaciones. Entonces, mucho ojo con eso, ¿eh? ¿No? De no ir, ¿no? Porque en esas fechas se trasladan miles de personas por viajes al exterior, o viajes internos, por todo medio de locomoción, ¿no? De transporte, y no vale la pena, es mejor ir después de esas fechas, o mucho antes de esas fechas, para que tienen estos problemas, de que no tengamos una, vamos reuniendo con nosotros. A veces es importante cuando viajen, ¿no? O vengan, ¿no? A veces es imposible, ¿no? Pero cuando viajen, este, y tengo una reunión de negocios en China, a veces hay personas que pueden fugir, como pueden contratar un traductor propio. Si es un traductor de la empresa, bueno, no se puede, en fin, ¿no? Normalmente cuando, en el caso de la, cuando se colobró un poco con la Cámara de Comercio Perano China, que es Capechi, ellos organizan, por ejemplo, la feria, la famosa feria de Cantón, y llevan un traductor para ayudar a las personas, las empresas, ¿cierto? Porque el traductor de otra parte, a veces no traduce fielmente, pues, no es, no es que no sea desfiar, sino, es lo posible tener nuestro propio traductor, yo sé que los gastos implican un poco más, ¿no? Gastar un poco más, pero vale la pena, porque a veces se pueden generar algunas malas interpretaciones, ¿cierto? ¿No? Entonces, tengan muy en cuenta eso, no es una cosa absoluta, ¿no? Por supuesto que los traductores muchos van a tomar de buena fe, pero posible, si lo pueden hacer, está bien, ¿no? En cuanto a los contratos, la cultura asiática en general, ha sido una cultura de mucha, no es, en general, las culturas asiáticas no son conflictivas, ¿no es cierto? Son conciliadoras, ¿no? Eso tiene una base, una base filosófica muy grande, ¿no? Como las bases confucianes, etcétera, ¿no? Entonces, muchos, muchos de los contratos, muchos de los documentos se han hecho en base a confianza, ¿no? Y de hecho, a personas que se conocen mucho, le prestan un dinero, le prestan un trade, y le dicen, bueno, no firman ni un solo documento, le dicen, mira, me devuelves cuando tienes ya, sales adelante tu negocio, me lo devuelves, no firman ni un papel. Eso, por supuesto, sucede en muchas partes, pero obviamente que en un occidental, en un mundo actual, eso es poco difícil, ¿no? Y aparte de eso, de China, los países, China, en fin, los países, están abiertos al comercio internacional, y por tanto, firman contratos muy detallados, como un contrato de compraventa, un contrato de distribución, un contrato de agencia, entonces, se han vuelto también, ¿no? han tenido que adaptarse al mundo internacional, ¿no? Entonces, también se firman contratos como cualquier parte, ¿no? También hay diferentes, ustedes saben, ¿no? Los que manejan comercio internacional, ¿no? El depósito en cuenta, o la carta de crédito, etcétera, etcétera, que también se han buscado, pero a veces, a veces, este, cuando, cuando la relación, como dije anteriormente, ha funcionado a largo plazo, ¿no? Entonces, a veces se ha pasado, no he podido pagar por un problema, ¿no? A un, a un, a nuestra gente en tal país, él entiende, por la relación que tenemos de muchos años, y no hay problema. Eso se logra, obviamente, con una relación a largo plazo, obviamente, con ustedes, que tienen, obviamente, una desconfianza razonable, ¿no? De su contraparte que no lo conoce muy bien, tienen ciertas dudas, ¿correcto? Entonces, al principio es así, ¿no? Es muy esquemático, pero al principio, cuando la relación fluye, ¿no? Se vuelve más, la confianza se vuelve más grande. Entonces, vuelve al principio de no utilizar tan, hablar mucho más de confianza en nuestros contrapartes. Nuestra, en este caso, por ejemplo, yo recuerdo nuestra gente que teníamos en, en Miami, un señor de más de 20 años, de, como agente nuestro, nuestra compañía, a veces era, se le pagaba un poco, a veces era, ¿no? O sea, había un pequeño retraso en el pago de su comisión por su venta, y, este, pero no pasaba nada, ¿no? A pesar del contrato, decía, a tal, a tal fecha, tanto, no pasaba nada, porque la relación, ya había una relación de muchos años. Entonces, todos estos temas, ¿no? me llaman, me llaman a decirles que, son importantes, ustedes tienen que tenerlo muy en cuenta, he hablado de muchos temas muy generales, porque el tiempo también es bastante limitado, ¿no? ¿no? Es una charla de muchas, varias horas, ¿no? Pero yo quiero darle un poco los tips, ¿no? Generales, de lo importante que es los protocolos de cultura y negociación. Estudien esos países, conozcan esos países, ¿cierto? Y procuren atender y aprender su lengua. Ojalá, que en el futuro, este, el Perú, digamos, tenga una relación mucho más fuerte. Yo, en el caso mío, en el caso mío, estoy trabajando mucho, para focalizar mucho la relación con la universidad, con, digamos, académicas, investigación en Asia, porque ya sabemos, que, este continente tiene una potencial enorme. En el caso del Perú, pues ya tenemos muchos TLCs, con, con varios, varios países, como China, Japón, Singapur, Tailandia, ¿no? Y está en negociación la India. Entonces, hay una gran potencialidad, ¿no? Y hay que conocer, ¿no? Desde el punto de vista comercial, como usted va a hacer, pero también desde el punto de vista académico. Y obviamente, la parte importante es la parte gubernamental, ¿no? Que tenga los mecanismos de un fortalecimiento de estas relaciones, ¿no? Entonces, yo lo voy a dejar aquí, porque creo que es un poco, ha sido muy conciso, les pido mil disculpas por la concisión, ¿no? Porque el tiempo nos ha, es muy corto, pero espero que les haya un poco dado luz, un poco unas pequeñas luces, de lo importante que es, guardar estas formas de protocolo y cultura de negociación con Asia. Muchísimas gracias. Muchas gracias Rubén, muchas gracias por tu tiempo, por tu presentación. Ahora vamos a dar un espacio de preguntas y respuestas, si alguien del público tiene alguna consulta, le vamos a agradecer que levanten la mano, en el botoncito que dice raise the hand, o levantar mano, y de lo contrario pueden, si no lo encuentran, lo escriben en el chat. Sí, la grabación del webinar siempre va a ser compartida a quienes asistieran. José Luis Robles, dice, quiere saber sobre la moneda. José Luis Robles, ¿tú tienes micrófono para habilitarlo y hacer la pregunta? porque no la veo completa. Sí, buenas tardes, no sé si me escuchas. Sí, perfecto. Sí, perfecto, José Luis. Quería saber un poquito de la moneda, del tipo de cambio, ¿no? Cómo uno debe ir preparado, ¿no? Cuando va para allá, ya sea la China o los países. Gracias por tu pregunta, José Luis. Mira, países como China, no usan yuanes, no usan dólares en China. Uno tiene que, cuando viaja a China, ¿no? Tiene que cambiar dólares o euros, ¿no? A yuanes, que es la moneda china. Entonces, se usa solamente la moneda china, no puede, no puede, no puede pagar en dólares o en euros, en una tienda, etcétera. Claro, hay tarjeta de crédito. Pero que, yo, lo importante aquí para el tema de, porque cuando uno vaya por allá, en el caso de China, porque en Japón y Corea es libre. Uno puede, claro, usar yenes también, usa wons, ¿no? ¿No? Y también en Hong Kong y en Taiwán, por ejemplo, usan dólares de Taiwán o también dólares de Hong Kong, ¿correcto? Entonces, al principio, ¿no? Yo te recomiendo, porque a veces el tipo de cambio, en cualquier lugar del mundo, especialmente en los aeropuertos, nos van a, como dice, nos van a rajar con el tipo de cambio, ¿cierto? ¿No? Pero en el caso de China, el principio es importante cambiar, qué sé yo, unos 100, 150 dólares, ¿no? Para los gastos, ¿no? Primarios, como es un taxi, ¿no? Porque el taxista no te va a aceptar dólares, ¿correcto? ¿Sí? ¿No? Y principalmente, otra, me voy a dar recomendaciones, que ustedes cuando vayan a, en caso de China, los taxistas generalmente no hablan inglés, ¿no? Es que, si saben el hotel, le ponen el hotel en inglés, el taxista no lo va a saber. Ustedes tienen que imprimir en grande la dirección en chino, ¿ya? Entonces le muestran la dirección en China, el taxista, y ah, ya saben, ya saben dónde está, ¿sí? Entonces, pero uno tiene que preparar dinero para ese tipo de gastos, primero. Después ya, porque obviamente que el tipo de cambio va a ser muy, muy, el principio del aeropuerto nos va a dar un poco a, a ser muy alto, no va a ser muy costoso comprar un aeropuerto, pero sí, después uno puede, con su pasaporte, es más libre, uno puede ir a un banco y cambiar, o a veces hay máquinas, por ejemplo, uno pone, escanea el pasaporte y pone, uno puede cambiar en una máquina en China, por ejemplo, ¿no? Dólares, ¿no? A, a yuanes, ¿no? También hay otras máquinas también en Hong Kong, en Corea, en, digamos, en, este, en Taiwán, ¿no? Muy, no hay problema en eso, pero sí, es más libre, Hong Kong, y Hong Kong, ¿quién es típico? Ustedes saben que es una de las cosas regiones más libres del mundo, porque uno consigue, de todas las monedas, uno llega a Hong Kong y es, consigue, rupias, consigue hasta, hasta, hasta monedas de Uruguay, ¿no? Así que, soles, entonces, pero ahí no hay problema, Hong Kong es un paraíso, digamos, financiero impresionante, pero sí, en casa de China, en particular, hay que tener esa, esa reparación, ¿de? Comprar, un cierto número de, digamos, de yuanes para ciertos gastos, pero después, si uno, si hay, las tarjetas de crédito se pueden usar, no hay problema, ¿no? Hay que tener ciertas, a veces con el banco para que tenga, creo que hay una habilitación, que puede usar muy bien las tarjetas de crédito en China, ¿no? Pero por lo demás, si hay que, si hay que apropiarse un número, hay que, digamos, cambiar un poco de yuanes para hacer los gastos. ¿Sí? Perfecto, gracias Rubén. Tenemos una consulta de, a ver, que este, Alex Miranda. Sí. Alex nos dice, ¿qué sugieren para visitar? ¿Hacer una alianza con Capechi o hay otras opciones? Eh, bueno, Capechi es una gran opción, yo no voy a hacer publicidad gratuita, porque yo tengo un, el Instituto Confuso tiene un convenio con Capechi, ¿no? Educativo más que todo, ¿no? De promoción cultural, ¿no? Pero, hay muchas fuentes de información, directamente, obviamente con la empresa, hay que conocerla bien. Capechi es una buena fuente, porque nos permite, con más seguridad, ir a una feria comercial, encontrar un proveedor mucho más adecuado, y también, pues, consultar con nuestras, consejerías comerciales, que tenemos en el caso de ahí, ¿no? Tenemos consejería comercial en, en, en Shanghai, en Pekín, tenemos consejería comercial también en Tokio, en Seúl, ¿no? También tenemos un consulado de Perú en Hong Kong, ¿no? Además, 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 otros países no tenemos, pero, ellos también tienen información, las consejerías comerciales, esa es su función, buscar medios, en el caso, si quieres exportar a China, ¿no? Muchas maneras de, de, de encontrar, y de hecho, manejan mucha información sobre ferias, eventos, digamos, de tipo comercial, comercial, entonces, te puede ayudar un poco a encontrar, eh, la, la, la información. Capetche, obviamente, es un buen referente, pero no solamente es eso, ¿no? Hay otros, otros. Gracias. Álvaro Banto nos consulta, ¿cómo puedo evaluar cuánto confiar en una contraparte de China en una primera reunión o negociación? Bueno, es, gracias por la pregunta, en realidad no, el primer instante no es, este, no es un definitivo de si voy a hacer un negocio o no, ¿no? Hay que tener cierto, hay un cierto hito, un cierto camino en el interino de esa reunión, ¿no? Si es que, por ejemplo, eh, cuando visitan China, por ejemplo, si es que visitan, tienen que visitar en lo posible la fábrica de la compañía, ¿cierto? Porque es lo que ocurre, muchas veces, es que ha habido, en todo el mundo hay estafadores, ¿correcto? ¿Sí? Y entonces, a veces, lo que con el cual nosotros estamos tratando, es con un agente, de agente, de agente de una compañía, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que uno, lo importante es que visite la fábrica, porque yo me he encontrado que a veces en China, por ejemplo, hacían negocios desde una cabina telefónica, ¿no? ¿No? Y no tenían nada, era una fábrica, les digo, los websites, los brochures, pueden ser muy bonitos, la realidad puede ser diferente, ¿cierto? ¿No? Pero, pongamos el caso de que sea una parte, una parte, digamos, contraparte seria, por ejemplo, ustedes visiten la fábrica, digamos, tienen sus certificaciones ISO de producción, ¿cierto? Ven la producción con los estándares de calidad, en fin, ya se da una primera impresión de que esta empresa sí es seria, ¿correcto? ¿No? Y luego ya, digamos, este, el tema del pago, pues, ¿no? Ustedes tienen que tener mucho cuidado en eso, porque una vez que el dinero está depositado, va a ser un poco difícil de poder recuperarlo, ¿no? Pero, yo diría que no es una, una primera, no es definitiva, es una serie de comunicaciones constantes, que puede ser por WeChat, que puede ser por correo electrónico, etcétera, ¿no? Que nos darán pistas. Ahora, último consejo, yo, yo he usado, de manera un poco ya, aparte de mi vida profesional, he dicho algunas cosas particulares, es que, eh, ustedes probablemente, deberían tener unos ojos, en esos países, ¿qué significa eso? Que antes del embarque, ¿no? Están negociando, y conciera una persona, como si es una especie de agente de compra, que ustedes van, con él, y él visita la fábrica, visita si la, el producto, o, para ustedes, es el correcto, con el color, exacto, antes de embarcar. Entonces, cuando él, esa persona, este, le dice sí, ¿ok? Entonces, hay mucha más seguridad, y, 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 y no, y no ser estafado, que es lo que lleva un poco, quizás la pregunta, ¿no? O, o no encontrar un buen proveedor. Cuando ustedes ven ese tipo de cosas, se encuentra una persona como, como, como el caso que les he comentado, hay mucho más seguridad, de estafa, o que el producto que les envíe, no es el, es el adecuado. Porque una vez embarcado, ¿no? En, en contenedor, devolverlo, y en fin, y en cosas, y ya la devolución del dinero, es un poco complicado, ¿no? Yo, yo que soy abogado, pero, en términos prácticos de negocios, es bien complicado, puede ser un proceso judicial, de arbitraje, etcétera, etcétera, ¿no? Mucho cuidado con eso, ¿sí? Bien. Alinde Castro nos pregunta, si para entregar las tarjetas de visita, también existe un protocolo especial. Sí, gracias por la pregunta, en realidad era, como el tiempo era un poco corto, debí mencionarlo, y gracias por la pregunta, porque me ha ido a, a, ¿cómo se llama? A, a estenderme en eso, ¿no? La tarjeta, normalmente se entrega con, ustedes ven la inteligencia, se inclina con las dos manos, ¿no? Agarran la tarjeta, así, ¿no? Como ustedes ven en mi cámara, así, no voy a, no tengo la tarjeta a la mano, pero tengo mi celular, la entregan así, cerca al pecho, entonces cambian, y, y la intercambian con la persona, ustedes, lo correcto aquí, es que ustedes, la miren, digan, señorita, tal, ah, y dicen, ni hao, o, o, como dicen en coreano, ¿no? Konichiwa, ¿no? Konpawa, ¿cierto? ¿no? Y le entrega, ellos lo hacen en la tarjeta, y, y dicen, ah, mira, mucho gusto con los años, en China, en coreano, en japonés, en indonesio, en bahasa, en indonesio, etcétera, ¿no? Pero, la parte incorrecta, es, meterse al bolsillo, de la camisa, del pantalón, eso sí, es un poco mala educación, etcétera, ¿no? En los videos que está, ¿no? Creo que hay un video de, de mi hao, ustedes pueden ver cómo es, hay un protocolo también, de tarjetas, creo, ¿no? Pero, se tiene que entregar normalmente con los dos, con las dos manos, ¿no? Así, ¿no? El verso, ¿no? Y tarquear en tarjeta, ellos también nos van, generalmente con las dos manos, y hacer, saludar con la, con la mano, o una pequeña veña, y decir, ni hao, konichiwa, an samnida, perdón, este, anivaseo, anivaseo, sindicat, ¿no? Entonces, eh, si hay un protocolo, si hay un protocolo, ¿no? Muy importante que tienen que respetarse también, no entregarlo con una mano, sino entregarlo mejor con las dos manos, ¿sí? Ahí, ustedes busquen un poco entre la tarjeta de presentación, y van a encontrar esa forma, mucho más concreta, mucho más, cómo es la forma correcta de entregar una tarjeta de presentación y más, ¿sí? Bien, perfecto. Rubén, tenemos varias consultas del público, están muy interesados. A ver, Darwin, en Eke, nos consulta, ¿los contratos que se firman, ¿tienen algún tipo de respaldo consular, o por alguna entidad? Bueno, los contratos tienen, los contratos son, son contratos privados, ¿no? De partes privadas, ¿no? No tienen un apoyo, este, gubernamental. Normalmente tiene que ver con contratos de área pública, por supuesto que sí, ¿no? ¿no? Pero, pero obviamente tienen que tener, obviamente a veces sí piden que sean notarizadas, etcétera, ¿no? Pero normalmente son contratos de tipo privado, que en el Estado de los países no intervienen, ¿sí? Otra consulta es de Jocelyn Rivera, nos dice que hace tiempo recibía invitaciones para asistir a ferias en Cantón, en China, donde se presentaban proveedores. ¿Ir a una de estas ferias es confiable o cómo podría encontrar proveedores verídicos y que quizás no sean estafadores? Ah, y gracias. La Feria de Cantón es una de las grandes ferias más grandes del mundo, se da dos veces al año, en abril y en octubre. Ustedes saben que abril, ¿por qué abril y octubre? Porque son los meses de mejor clima en China. Abril es la plena primavera, ¿no? Y octubre están saliendo prácticamente del verano, ¿cierto? Entonces, después de septiembre el clima, esos climas en esas áreas, especialmente el sur de China, que es la provincia de Cantón, en Guangzhou, es muy, el clima es muy, 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 muy bueno, ¿no? Muy fresco. Mira, las ferias son una gran alternativa para cualquier proveedor, para cualquier persona que no conoce mucho y que quiere encontrar un buen proveedor. ¿Sí? Ahora, lo ideal aquí es que, por ejemplo, si uno quiere comprar bicicletas, hay un stand lleno de bicicletas, ¿no? De miles de excedidores de bicicletas, ¿no? Uno tiene que ir más específico con el producto que realmente quiere comprar y después de eso, si son bicicletas, por ejemplo, es acotar a la lista a 10 proveedores, ¿cierto? Y después, poco a poco, reducir las 5. Y de esas 5, luego de la feria, visitarlas, como dije, visitar las fábricas, ir a buscar por información, de repente hacer una pequeña consulta, el consulado, con la consultoría comercial, para ver qué, ¿no? Porque tiene un registro, si todo está bien, si no tiene un problema jurídico, si existen, ¿no? Y a partir de ahí, reducir la lista y finalmente encontrar un proveedor. No vale la pena, este, visitar, llenarse de folletos de 100 proveedores, ¿no? Uno tiene que, una asesoría buena, ¿no? Que, por supuesto, en el caso, por ejemplo, de Capecchi, cuando van, les asesoran mucho, ¿no? A cómo ir acotando y llegar a un buen proveedor. Las ferias son un buen inicio de conocer, conocer un buen proveedor. Después de eso, de la feria, cuando ya conoce el sector, ¿no? ¿No? Depende. A veces se quiere encontrar un nuevo producto también, ¿no? No tita que, o a veces las personas que ya tienen, digamos, negociando, o tienen un proveedor seguro de muchos años, van a las ferias porque quieren encontrar las novedades, ¿no? El nuevo producto, ¿no? Que están saliendo del mercado, ¿no? Pero, ya, si uno vende el mismo producto con un proveedor seguro, ya no es necesario visitar una feria. Pero en el caso, si uno quiere, digamos, al principio no conoce, y, digamos, tiene que ser esta pequeña inversión, ¿no? Para, tener una pequeña lista de proveedores, futuros proveedores, y visitarlos. Como dice, el ojo está ahí. Si a veces existen visitar las fábricas, quiénes son, etcétera, etcétera. Eso nos da una mayor seguridad que posiblemente sean unos proveedores muy confiables. Sí. Bien. Tenemos otra pregunta de Álvaro Abanto, y nos pregunta si es necesario o importante aprender chino mandarín para viajar a China a hacer negocios. Voy a hacer publicidad gratis. No. Miren, le dije al principio, yo tuve hace más de 20 años la oportunidad de viajar, bueno, con mi familia que es de origen en chino, pero mi familia, como cualquier familia de origen chino aquí habla el dialecto cantonés, ¿correcto? Entonces, no hablaba yo mandarín. Entonces, tuve la gran fortuna de viajar al becado, a Taiwán, tuve tres años, y luego, el último año empecé a trabajar en una compañía taiwanesa, y luego trabajé otros cuatro años en Shanghai, hablando chino casi todo el día, ¿no? De mi propia experiencia, yo les recomiendo aquí, en el caso nuestro que tenemos en el Instituto Confucio, ¿no? O otras entidades, pero principalmente el Confucio, que dan una buena formación en chino. Es importante, mi opinión es que, a partir de la lengua, se originan relaciones importantes. Uno, como dije, conocer ustedes que, solamente, quizás por el tiempo, van a conocer solamente algunas frases, ¿no? Y deben aprenderse porque son necesarios. Pero, como largo plazo, pues, algunas de esas personas que trabajan para ustedes, jóvenes, ¿no? Profesionales, que ustedes quieren invertir, ¿no? En formación de recursos humanos, denle esa inversión, ¿no? Porque les dará muchos réditos en el futuro. Una cosa es hablar en chino, y otra cosa es en inglés. Imagínense, les explico, el contraste cultural que pueda haber, o la, o digamos, la falta de, de problema cultural, de comunicación que pueda haber. En el instituto, algunos profesores no hablan español, y algunos de los personal, no hablan chino, por supuesto, ¿no? Y ellos son los pocos que hablan chino, y los directores de Confucio que hay en América Latina. Entonces, cuando ellos hablaban, en inglés, porque el lenguaje de comunicación entre ellos, el personal peruano, y algunos profesores chinos que no hablaban español, ¿verdad? A veces se generan unos problemas de comunicación, de entendimiento, ¿no? Porque no es nuestra lengua madre, ¿correcto? En este caso, si los chinos aprenden, y de hecho, está pasando, están aprendiendo más español, y ustedes aprenden chino, yo estoy seguro que eso tendrá un efecto multiplicador para sus negocios en el futuro. Yo te lo digo de propia fuente, ¿no? Tenía la oportunidad de, de mi propia vida profesional, también he estudiado un poco, más o menos un coreano respetable, ¿no? me ha abierto muchas puertas, ¿no? Y eso, ¿no? este, es, es un, es una, lo que se llama ventaja competitiva, ¿no? A nivel profesional. Entonces, yo sí les garantizo, tienen personal, o chicos, o sus hijos, prepárenos para el futuro, porque estamos hablando hoy del siglo XXI, ¿no? En el cual no solamente, se le dará, sigue siendo obviamente, el inglés como, como lengua franca en el mundo de comunicación internacional, pero, si está avanzando a nivel muy grande, es el chino, como lengua de comunicación, a nivel de población, pero también, obviamente, mientras más idiomas hablen, incluso para el Asia, ¿no? Si pueden aprender a coreano, pueden hablar japonés, excelente, o pueden hablar, yo recuerdo mucho tiempo, hace unos años que hubo en Perú, la cumbre de América Latina y el Medio Oriente, había poca gente que hablaba árabe, ¿no? Y se creó, ¿no? Buscar traductores de árabe, un poco difícil, muy difícil. Entonces, tenemos a Dubai, tenemos a los Emiratos Árabes, tenemos regiones importantes, con las cuales podemos tener, por tener negocios, si supiéramos el idioma y su cultura, sería excelente, ¿no? Para la consolidación del Perú, en esas regiones geográficas. Entonces, mi respuesta es, sí, es importante, pero son del chino, otros idiomas, ¿no? A más idiomas, más cultura, mucho mejor. Bien, muchas gracias. Jorge Arellano nos consulta, ¿qué sucede cuando, por alguna mala interpretación de un gesto o ademán, se cae un negocio? ¿Se puede retomar el negocio con las disculpas del caso, documental o verbal? Bueno, buena pregunta. Eso depende de la persona, ¿no? No te puedo, a veces, este, no me ha pasado, no me ha pasado exactamente uno, de referencia, que pasó, pero fue un caso negativo, el cual entendieron, ¿no? Por ejemplo, creo que en la India, uno hace así, dice no, y así, no, perdón, ahí dice así es no, y así es sí. Entonces, digamos, entendieron mal, y ahí se entendieron un problema, pero sí, yo creo que sí es posible, si hay una voluntad de diálogo, recuperar la voluntad originaria de las partes, ¿no? Pero hay que tener, si hay una buena comunicación a lo largo del negocio, yo creo que sí es posible. No es absoluto, porque hay partes que solamente que tú me dijiste sí, tú me dijiste no, y yo entendía sí, ¿no? De hecho que se han generado muchos problemas, ¿no? Yo creo que sí es posible. De hecho me ha pasado también, ¿no? O sea, disculpe, sí, la verdad que la verdadera intención fue esta, ¿no? Pero cuando ya está embarcado la mercadería, ya ese es un gran problema. Eso sí es, dices, previa a la negociación, sí, después de la negociación, ya creo que ya es un poco difícil, ¿no? Sí. Bien, Sexto Rado nos pregunta si el protocolo de entrega de tarjeta es para cierto nivel de gerente o gente de determinada edad, porque le pasó por experiencia propia con una gerencia de ITEL, que eran tailandeses, se preparó para la reunión y fueron informales. Tomaron la tarjeta con una mano, la metieron en el bolsillo. Bueno, nos consultáis. Sí, mira, yo prefiero, mira, VITEL que es una, es un inversor vietnamita, ¿no? ¿No? Vietnamita, ¿no? Este, nosotros de principio siempre mantengamos la formalidad. Esa es mi recomendación, ¿no es cierto? ¿Cómo lo tomen ellos? Porque la cultura vietnamita también es muy diferente, ¿no? Pero, a veces, yo, hay que guardar el nivel ejecutivo, pero yo creo que se guarda a todo nivel, ¿cierto? ¿No? El nivel educativo también es diferente que tenerlo en cuenta, ¿eh? Porque, normalmente, las personas que yo he tratado siempre me han entregado la tarjeta con los humanos, ¿no? En otros países. No es que fueran, digamos, estoy hablando de jóvenes, ¿ah? Estudiantes, etcétera, ¿no? En un cierto nivel. Pero, en lo posible, mi recomendación es siempre guardar la forma. La relación de ellos, si es así, bueno, pero yo, por lo menos, desde el punto de vista de aquí, he aprendido que esto hay que hacer y eso es lo correcto, ¿sí? No, mantengamos siempre esas formas, tanto a nivel jóvenes, medios ejecutivos, ejecutivos, y, por supuesto, a nivel formal, digamos, de gran empresa o gubernamental o diplomático, etcétera. Por supuesto, eso sí es súper importante, ¿sí? Bien, por último, nos preguntan si recomiendas algún curso online para aprender chino mandarín en estos tiempos. Como mencioné, no es completo, le dan unos tips, ¿no? Pero está, lo que mencioné, el Ni Haopu, que tenemos un curso muy sencillo, de cosas muy interesantes en chino, ¿no? Pero también hay en la página del Instituto Confucio a nivel mundial, ¿no? El tema, después se lo voy a pasar a María Fernanda, Confucios Online. Hay muchos recursos para aprender el idioma, muy buenos, realmente, ¿no? Así que, de hecho, creo que ahora también, por esta coyuntura del coronavirus, también el Confucio aquí en Lima, les digo, ¿no? En el Perú hay cuatro institutos Confucios. El primero que fue fundado, que tuve el honor de fundarlo aquí en el Perú, fue el Niña Ocea Católica. Hay otro en Arequipa, si alguien está en Arequipa, el Confucio de la Universidad Católica de San María de Arequipa. El Instituto Confucio de la Universidad de Piura y el Instituto Confucio de la Universidad Ricardo Palma, ¿no? Que fue el último que se fundó, pero ellos ponen mucho más énfasis en la carrera de traducción, que incluyó en su antiguo facultad de traducción e interpretación. Hay muchos lugares, pero yo les digo, si hay cursos online, pero también en un momento determinado, me ha despertado estos días el gran debate de cómo enseñar chino online, ¿no? Porque nuestra educación siempre ha sido, yo la recibí de manera presencial, ¿no? Haciendo muchas tareas y escribiendo todo el día a mano, ¿no? O sea, escribiendo muchísimas hojas todo el día, haciendo muchísima tarea todo el día, ¿no? Pero veamos qué se presentan estos en esta coyuntura nueva. De qué forma, si los alumnos están dispuestos a pagar un servicio de igual calidad, ¿no? Me imagino que es así, va a ser caso de confusión católica, va a ser así, pero si están dispuestos a pagar lo mismo que si fuera una educación presencial. Ese es un gran debate, ¿no? Que se puede, ¿no? Que a veces hay personas que todavía dicen, bueno, no es lo mismo, ¿no? Prefieren todavía la presencial. Pero es un tipo que, digamos, de hecho que hay muchos cursos en inglés, ¿no? Hay otros idiomas online. Pero el chino, y idiomas como el coreano, o qué sé yo, aprender bajas indonesias, o qué sé yo, pues el sánscrito de la India, no sé si todavía podrá haber un, podría ser muy adecuado a tener online. Pero es un debate, que yo lo veré, ojalá yo deseo que sea exitoso, pero veamos cómo entiendo, ¿sí? Várona, muchas gracias Rubén. La gente nos está poniendo sus comentarios, que quieren más cursos como estos, más webinars sobre la cultura asiática. Les vamos a invitar ahora, si se animan a encender sus cámaras, habilitar sus cámaras para sacar una foto final de todos los participantes. Rubén, ¿tú podrías dejar de compartir la pantalla? En el botoncito abajo, dejar de compartir pantalla. Donde tocaste voy, share screen, dejar de compartir pantalla. Entonces ahí nos estamos viendo, todos los participantes, que puedan prender sus cámaras, que mis compañeros me van a estar ayudando a sacar la foto. Alguien nos preguntaba, ¿cómo se decía? Muchas gracias por el curso en chino. Rubén. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. En coreano se dice varias formas, Gracias a ustedes por estar desconocido. Sí, sí. Cualquier cosa estoy, por supuesto, a su disposición. Nuestros compañeros de Centrum PUC, del área internacional, que están apoyando, Bruno y Ezequiel. ¿Cuántos han sido? ¿Sí? Conectados hoy hubieron 114 personas. Sí, o sea que el tema es de interés y veo que hay mucha gente con muchas preguntas, que seguramente se quedó con más preguntas para hacerte. Perfecto, ¿no? Nos piden tu número de contacto, Jordi Echeverría, nos pregunta tu número de contacto para hacerte más consultas. Allá está Jordi conectado, en la esquina. Sí, les voy a dar. Puedes escribir en el chat si quieres, Rubén, abajo. O correo, dicen algunos también. Rubén es la pieza clave de PUC para toda Asia. Es nuestro enlace con Asia. Así que, más que experto. Tenemos personas de varios países conectados también, Rubén, de gente de Brasil, de Venezuela, de otras universidades socias que también se han estado conectando. Así que también les agradecemos que nos hayan acompañado hoy. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Tú me avisas cuando estaríamos prontos? Obrigado, sí, ¿no? Obrigado. Y nada, estamos en contacto, también correo. De hecho, les quiero comentar finalmente que la universidad, a través de la instrucción del rectorado, tiene el plan de establecer una necesaria temática de investigación y, por supuesto, de desarrollo y cooperación. Atravernamos el tema que Asia ya no es el futuro, sino es el presente, ¿no? No solamente para el Perú, sino muchos países. Y necesitamos conocer este tipo de cosas. La cultura antes del negocio, ¿no? Cualquier tipo, el negocio, la relación bilateral, ¿no? Por tanto, hay que conocer y hay que investigar muchos esos temas, compartir y sacar lo mejor que tienen esos países, especialmente en el área de ciencia y tecnología, innovación, ¿no? También negocios y, por supuesto, no dejar de lado las humanidades. Volver al caso de los analectas de Confucio, o no sé, pues, agregar a Mencio, ¿no? O autores coreanos, o autores tradicionales japoneses, etcétera, ¿no? O lecturas tradicionales de la India, por supuesto. Eso no es un desperdicio de tiempo, ¿eh? La verdad. Eso nos llena de mucho conocimiento para actuar y saber cómo actuar en el futuro con este tipo de sociedades, que son muy distintas, ¿eh? Y evitar esos choques culturales a veces que se generan solamente por un tema de no comprender la cultura, ¿no? Por ejemplo, les pongo un ejemplito. Por ejemplo, bueno, no, 10 minutos no es tarde, ¿no? No, a veces le tenemos, no, no pasa nada, 5 minutos. 5 minutos, excederse 10 minutos ya es, ¿no? Salvo que hay un gran problema que sea muy justificado, obviamente, ¿no? Pero llegar tarde a un lugar sí es grave, ¿eh? No es algo que debemos pasarlo por alto, ¿no? Y por eso lo mencioné de manera muy enfática el día de hoy, ¿no? Muchas gracias, Rubén, no queremos robarte más tiempo. Creo que la gente quedó muy entusiasmada. Capaz tendríamos que hacer otro más, más adelante. Y bueno, muchas gracias a todos también por su tiempo y participar. Yo les voy a mandar a María Fernanda el PPT con mayor gusto, no se preocupen. Gracias. Y bueno, los esperamos en los próximos webinars internacionales que tenemos. Este jueves tenemos otro, que tenemos un ponente de Argentina que va a estar hablando sobre energía. Así que los esperamos. Gracias. Chao. Bye, bye. Adiós. Chao.